Rosario, vámonos, que esto se calentó. Presentamos, Rosario Tijeras. ¿Sabes qué siento? Que es la mujer de mi vida. Si le pones un dedo encima, te van a matar. Puse todos los dedos encima y aquí me ves. Mira, Emilio, no sabes nada de mí. Esa es tu protección. Ese hombre es importante para nosotros, es importante para vos y es importante para tu hermano. Lo único que te pido es que lo trates bien. No soy de nadie. ¿Para qué ves cuando me ves? Veo a alguien que hace cosas raras, pero que en el fondo no quiere hacerlas. Pues nunca, nunca vas a entender qué hago. ¿Sabes qué están diciendo de vos? Que has matado a más de 200. Hasta dicen que besas a tus víctimas antes de matarlas. No, no. ¡Para, monorrea! ¡Venimes las caritas! No debes. ¡Para! ¡No debes. ¡ wyglitmemente. ¡Mkas caminaron! Para que se estonda Se llamaba Rosario